¡A por sus armas! ¡No intentéis nada! ¡Vamos chicos! ¡A por el Alcaide! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Enciérrame! ¡Enciérrame! ¡A por sus vidas! ¡Suscríbete! ¡Nos están matando! ¡Corred! 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 ¡Cored! ¡Socorro! ¿Cómo sonará la alcalde de un noble cuando se parte como un huevo? ¡Corred! ¡Otro es el ansioso que usará! Muerte en silencio. ¿Quieres? ¡Gracias! ¡Gabrones! ¡Intentan algo disparadles! ¡Iréis todos a la guillotina por esto! ¡No mováis un pie! ¡Hijos de puta! No sé a qué unidad sirves, pero te lo agradezco. ¡Esto es inhumano! Puedes agradecérmelo yendo a la muralla y acabando con las matanzas. ¡Penudo desastre! ¡Cabrones! ¿Qué hacemos con los cuerpos? ¡Déjalos! ¡No! ¡No! ¡Penudo desastre! ¡Penudo desastre! ¡Qué raro! ¡Dios, como un fantasma! ¡Pues nada! ¡Aguantad firmes! ¡Acabad con ellos! ¡Defended a los prisioneros! ¡Muerde a los traidores! ¡Que no pasen! ¡Libra devolución! ¡Firmes! ¡A la cárcel! ¡No os humildéis! ¡La próxima vez! ¡Pero qué... ¡Mejor vuelvo con los demás! ¡Está... ¡Está en el tejado! ¡Buen chico! ¡Venga, podeos! ¡Arriba! ¡Ando a oír cosas! ¡Mira, el caide! ¡Tu hermano viene de visita! ¡Ja, ja, ja! ¿Y si no quieres verlo? ¡Vamos, al caide! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Viva la devolución! ¡Pero qué ocurre! ¿No te gusta la libertad? ¿Acaso te aburres? ¡Ah! ¡Mira! ¡Te añora! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, al caide! ¡Qué grosero con tu hermano! ¡Has perdido peso desde la última vez que lo veis que maldito! ¡Eso no es juego de verdad! ¡Qué cojones! ¡Estás de morros, al caide! ¡Bueno, lo lamento muchísimo, al caide! ¡Es que, verás, hemos perdido el resto de él! ¡Ven aquí, estoy sin el cara de necesitarme! ¡Ven aquí, amigo! ¿A dónde vas? Yo también quiero jugar. ¡Ese es un juego que conquiste en atancarte la cabeza! ¡En el medio danos! ¡Que han acabado veinte centímetros pengeros! ¡Vamos! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Dif la devolución! ¿Pero qué ocurre? ¿No te gusta la libertad? ¿Acaso te aburre? ¡Mira! ¡Te añora! ¡Pero alzada! ¡Qué grosero con tu hermano! ¡Mira! ¡Ha perdido peso desde la última vez que lo viste! ¡Pero! ¡Qué grosero con tu hermano! También debería estar autorizado a usar la fuerza. Solamente las bayonetas nos detendrán. Pero administrar es gobernar y gobernar es reinar. Esa es la raíz del problema. Señor Mirabó. Patético, ¿verdad? Francia, se merece algo mejor. ¿Qué has dicho? Palacio de Luxemburgo. Ruín, deshaz tu entuerto, es hora. Te dije que le haría hablar. Buen trabajo, capitán. Marín. El precio del cereal es más alto que nunca, Gran Maestre. Los agentes están en posición para desviar la mercancía. Tan solo esperan su orden. Bien. Mátalos de hambre. El hambre y la ira les harán ver cómo son sus maestros. Hazlo poco a poco. Eso que pide llevará al menos un año, Gran Maestre. Incluso dos. El hambre. Versículo. ¡Suscríbete!